¡Gracias! Vienes con todo y ¿sabes quién viene con todo también? ¡Tu flechado! ¡Aquí está Fernando! ¡Hola, Fernando! ¿Cómo estás? Hola, Ana, ¿bien tú? Muy, muy bien, gracias. Oye, yo te quiero preguntar, ¿qué es algo que te ha marcado en la vida que te haya hecho mejor persona? Híjole, trato de ser siempre humilde, trato de ver por los demás, regalar una sonrisa, siempre por la vida alegre, ¿no? Creo que una sonrisa desde que llegas a algún lugar simplemente me hace de mejor persona, sonreírle a todos. Eso sí, y así salió en este portal, ¿eh? Con una gran sonrisa. Oye, ¿Pernández has viajado mucho? Más o menos sí me gusta, por lo menos toda la República Mexicana, sí, Estados Unidos, Canadá, Grecia. De hecho, soy chef, entonces me gusta mucho la gastronomía. Ah, perfecto. Ana, tú has estado viajando también por el mundo y te encanta probar la gastronomía de los diferentes lugares. Me encanta, me encanta probar de todo, conocer historia de todos los países y espero que me puedas mostrar más o menos tu cocina o lo que hagas, no sé. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cómo qué haces, Fernando? ¿Qué te gusta preparar? Comida griega, es este, giros, que va un poquito de la comida que en Europa es para nosotros los tacos. Claro que sí. No, es en serio, sí, sí, sí. Después de unas vacaciones fuera en el país, llegas a México y lo primero que haces son los tacos. Los tacos. Así le hice yo, regresando de Nueva York, me fui a comer unos tacos. Nos vamos a viajar por todos lados para que conozcas. Perfecto, eso me parece genial. Ana, ¿qué más te gustaría saber de Fernando? A ver, Fernando, de tu familia, ¿quién es alguien súper importante para ti? Yo que mi abuela y mi madre realmente siempre fueron, digo, crecí con ellos y son como la parte materna y como hombre que uno se identifica casi siempre. Y mi abuela y mi madre fueron los más importantes. Bebesita. ¡Bebé! La verdad es que se parece a un luchador, un boxeador. ¿A quién, bebesita? ¡Al canelo, no! ¡No le vas a ir! ¡Al canelo! Está así como un bolito rojito. Es el apodo más común dentro de ti. ¿De ti? Sí, el canelo. Y mi chiquita se ve bien linda el día de hoy, se ve guapísima, las vacaciones le sentaron bien, está bronceadita. Gracias. Y me gustaría preguntarles algo. Ok. Dime. ¿En tus vacaciones te portaste bien o te portaste mal, Anita, para los dos? Ay, no, yo me porté perfecto, o sea, merezco un 10 y una estrellita aquí. Ajá. ¿Y tú, Fernando? No, te tratas, digo, si vas en plan fiesta, pues a lo que va, ¿no? Pero si no hay que portarnos bien también. Digo, si me voy con Ana, igual voy a tener que voltear nada más a verla. ¿Y cómo es eso de a lo que va a la fiesta? ¿A qué vas a la fiesta? ¿A qué vas a la fiesta tú? No, a conocer, a bailar, a decir, a los grandes amigos. Mira, Fernando, uno de mis propósitos de este año es leer al menos 12 libros. 12, 12. O sea, porque, bueno, a veces estoy con un libro y nunca lo acabo, lo empiezo, no lo acabo, lo empiezo, no lo acabo. Entonces, uno por mes. ¿Estás listo para estar en este reto conmigo? Me uno realmente, digo, no soy tan fan de los libros, de la lectura, sí. Digo, como tal, no de los libros, pero lo intento, claro. Vamos. Hay que intentar porque es bueno, o sea… Leemos un poquito de todo. ¿Sabes qué? Él cocina y tú lees en voz alta y los dos aprenden. Hacemos recetas. Es buena idea. ¿En el público pregunta? ¿En el público pregunta? Hola, soy Carmen. Y la pregunta es para la flechada. Para la amorosa, perdón. Ana. Para Ana. ¿Qué es lo que más esperas tú en una pareja? ¿Qué es lo que no podrías perdonar o que no pudiera faltar para que sea tu pareja? Ok, lo que yo espero en una pareja es comprensión. Espero que una pareja pueda escuchar y pueda estar en mis momentos buenos, tanto los buenos como los malos. Y que tengamos los mismos intereses, porque al fin siento que una pareja que tenga los mismos intereses puede llegar a crecer. Lupita. A ver, Lupita. A ver, muchachos, ¿qué tanta importancia tiene… ¿qué tanta importancia tienen los sentimientos de este año a los que dejaron atrás? ¿Tientan cambiarlos totalmente o siguen con lo mismo? A ver, le doy la palabra, Ana, hablo yo. Ana. A ver, Anita. Bueno, yo sí espero cambiar porque siento que soy muy rencorosa, siento que a veces no soy tolerante, entonces espero este año trabajar en mí misma y ser mejor persona para tener, bueno, esa pareja que yo quiero. Fer. Cada año, bueno, trata uno de cambiar, ¿no? Cada año positivamente, yo soy muy enojón, entonces igual controlar mis corajes, ¿no? Realmente. No trato de ser tan celoso, pero voy a dar todo por Ana. Ok. ¿Están preparados para conocerse? Sí. ¿Verse a los ojos? Perfecto, ya está limpio. Pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Anita, Fernando, ahí quédense. ¿Saben qué? Les voy a dar unos minutitos para que estén sentaditos aquí en el portal, sigan conversando, ¿no? Porque seguramente se quedaron algunas dudas, ¿no? Sí, sí, sí. Fernando. Tengo muchas preguntas. ¿Muchas preguntas? A ver, ¿cómo qué, Anita? A ver, Fernando, si te dijera, empaca tu maleta, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a alguna parte de Europa, ¿no? La playa, algo tranquilo. Sí, eso sí me gustó. Ok. Anita, ¿los dejo para que sigan conversando? ¿Qué es momento de saber la resolución de Ana y Fernando? Ahora sí. Después de que han tenido la oportunidad de platicar, de conocerse un poco más, de saber cuáles son los intereses de cada uno. Anita, ¿cómo te sentiste en este tiempo con Fernando? La verdad fue distinto, pero me gustó bastante porque lo pude conocer mucho más, cosas que no había escuchado de él en el portal. Y la verdad, tuve una plática muy agradable con él. Entonces, sí, la verdad sí me gustaría tener una cita con él. ¡Bien, Anita! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Bien! ¡Cita! ¡Cita! Muy bien, pues vámonos de cita, que sí se parece al Canelo, que por cierto, bebesita, no es luchador, es boxeador. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! ¡Gracias!